Navegantes, un saludo, Dios los bendiga a todos ustedes, bienvenidos a navegando en la palabra, este programa en el que compartimos la escritura cada día, este programa en el que vamos conociendo a Jesús, con la ayuda de las lecturas cada día, las lecturas que nos propone la iglesia en su liturgia. Hoy en nuestro programa tenemos una visita de unos jóvenes del Seminario Mayor de Manizales, pero antes de que ellos se presenten vamos a hacer un poco de oración, invocando al Espíritu Santo que es el que dirige esta barca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz de tu palabra, hoy te pedimos que infundas esta luz en nuestros corazones. Ayúdanos a todos nosotros para ser generosos, para aprender a poner la otra mejilla cuando nos golpean, para aprender a dar a las personas que nos piden tiempo, o que nos piden incluso la vida para compartir con ellos, y guiarlos en el camino hacia el cielo. Ayúdanos también a entender el esfuerzo de tantas personas que se dedican a anunciar el Evangelio. Acepta hoy nuestra alabanza con estas palabras del Salmo 97. El Señor da a conocer su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor da a conocer su salvación. Bueno, fijémonos en la antífona de este Salmo. El Señor da a conocer su salvación. Significa que la palabra de hoy nos va a hablar de cómo nos llega la salvación. Cómo el Señor nos va a dar a conocer su salvación. Y vamos a compartir esta palabra hoy con los compañeros del Seminario Mayor que hoy nos visitan. Entonces, cada uno nos va a decir en este momento su nombre y el grado del seminario en el que están. Bueno, mi nombre es John Edison Vázquez Agudelo y me encuentro en Cuarto de Teología. Mi nombre es Heiler Ovidio Galvis Marín y también me encuentro en Cuarto de Teología. Mi nombre es Pedro Sadi Castillo Garzón y me encuentro en Cuarto de Teología. Bueno, muy bien, les damos entonces la bienvenida a nuestros hermanos de último año de formación en el Seminario Mayor. Edison es de la Arquidiócesis de Manizales. Pedro y Heiler de la diócesis hermana de la Dorada Guaduas. Aquí mismo en Colombia, de aquella diócesis, vienen también a estudiar al Seminario de la Ciudad de Manizales. Y lo recibimos con mucha alegría porque ellos nos van a contar hoy algunas cosas del seminario y también vienen muy motivados para pedir una ayuda a todos ustedes, queridos suscriptores. Pero vamos a ir navegando en estas coordenadas de hoy. Dirigimos la barca a la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 10. Edison nos va a hacer el favor de proclamar la lectura. Hermanos, como cooperadores del Señor, los exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. Pues dice, en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues miren, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Nunca damos a nadie motivo de escándalo para no poner en ridículo nuestro ministerio. Antes bien, nos acreditamos en todo como ministros de Dios con mucha paciencia en tribulaciones, infortunios, infortunios, apuros, en golpes, cárceles, motines, fatigas, noche sin dormir y día sin comer. Procedemos con limpieza, ciencia, paciencia y amabilidad, con el Espíritu Santo y con amor sincero, con palabras verdaderas y la fuerza de Dios, con las armas de la justicia, a derecha e izquierda, a través de honra y afrenta, de mala y buena fama, como impostores que dicen la verdad, desconocidos, siendo conocidos de ahora, moribundos que vivimos, sentenciados, nunca ajusticiados, como afligidos, pero siempre alegres, como pobres, pero que enriquecen a muchos, como necesitados, pero poseyéndolo todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, una lectura muy especial, muy apropiada para lo que vamos a compartir hoy con nuestros navegantes. Veo que la lectura tiene como dos partes. En una primera parte, bueno, es la gracia de lo que nos hablan, pero en la segunda parte es del ministerio y sobre todo de los ministros. Dice, como cooperadores del Señor, los exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. Muchachos, ustedes han pasado, no sé si ocho o nueve o diez, o no sé cuánto tiempo de formación. ¿Cuánto tiempo han pasado cada uno de ustedes, Edison? Padre, ese es mi noveno año de formación. Nueve años, Heiler. El mío es el octavo año de formación. Octavo año. Y Pedro. El mío también es el octavo año de formación. Octavo año. Bueno, entonces son diferentes procesos, diferentes momentos de formación. En mi formación yo tuve, creo que nueve años de formación. En total, también mi plan de formación fueron nueve años. Y la palabra nos dice, los exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. Creo que esta palabra la podemos entender de dos maneras. Por una parte, para nuestros fieles, la gracia de Dios es la amistad con Dios. La gracia de Dios es esa amistad, pero sobre todo el amor de Dios hacia nosotros, de nosotros hacia Él, que nos envuelve en una relación de comunión íntima. Esa comunión es la que no deberíamos echar en saco roto. Pero además, como jóvenes que se preparan y que ya están muy cerca de recibir las órdenes sagradas, creo que además esa gracia implica otra cosa para ustedes. Nos pueden contar lo que para cada uno de ustedes significa la gracia de Dios, pero desde la perspectiva de quien lleva tanto tiempo formándose para el ministerio. Además de la íntima comunión y amistad, que es lo que debemos hacer todos los fieles, ¿cuál es el plus que tenemos en la formación sacerdotal como gracia de Dios? Lo sintetizo para no ser muy complejo. ¿Qué es para ustedes la gracia de Dios en este momento de su formación sacerdotal? Bueno, Padre, usted ya lo ha dicho muchísimo, la gracia es la amistad con Dios. Y hemos, en los últimos días, meditado muchísimo de pronto sobre la gracia en nuestra formación, ¿cierto? Y hemos llegado a decir que incluso la gracia podríamos equipararla a Dios mismo, ¿cierto? Él es el que se nos entrega siempre, porque Dios antes de darnos cosas, pues se nos da Él mismo, ¿cierto? Y nosotros somos testigos de la gracia de Dios, somos testigos de que Él se nos ha entregado a nosotros completamente. Y entonces, ¿qué significa? Pues que nosotros somos los que estamos, o no, dispuestos a recibir la gracia de Dios, a recibir la amistad de Él, en definitiva, a recibirle a Él. Se nos entrega de muchísimas formas, la mayor de ellas, por ejemplo, la Eucaristía, ¿no? Donde el mismísimo Señor, el mismísimo Dios se nos entrega, se nos ofrece, y ya de nosotros dependerá qué tanto estamos abiertos a recibirle, ¿no? Si estoy abierto muchísimo para recibir a Dios, pues mucho Dios cabrá en mí. Y si por el contrario, pues no estoy tan dispuesto a recibirle, pues menos Dios cabrá en mí, porque a la final, pues seré yo el que decida o no recibirle. Qué bien, entonces, eso es muy especial y me hace pensar en la gracia ya recibida, pero también de pronto en la gracia del futuro, no echar en saco roto la gracia de Dios. Heiler, en estos años, ¿cómo se ha manifestado esa gracia en su vida? ¿Ha tomado de pronto alguna forma concreta? ¿Qué le dice hoy este texto? La exhortación de San Pablo, no echar en saco roto la gracia de Dios. Esa gracia que Dios me ha conseguido durante todos mis años de formación, se puede sintetizar o se puede ver reflejada en que Dios mismo me ha acompañado en mi proceso de formación y me ha ayudado a permanecer y a ser constante. Y de hecho, hay una frase muy importante para mi vida de la plegaria eucarística 2, que es que Dios mismo nos hace dignos para servirle en su presencia. Entonces, en este proceso, Dios nos está haciendo a nosotros dignos para servirle en su presencia y para así comunicarle al pueblo las gracias que Él nos derrama constantemente. Entonces, a mí me ha ayudado a perseverar y a continuar y a darle ese sí generoso que Él quiere de mí para así poder entregarme también a los demás. ¿De dónde es Heiler? Yo soy del municipio de Pensilvania, Caldas. Pensilvania. Bueno, de Pensilvania han venido varios suscriptores aquí también hasta Chinchiná. Algunos piden cita conmigo y se vienen sus cinco horas de viaje para llegar a una cita que a veces debo cancelar en última hora a propósito. Siento vergüenza, pero no tengo control del tiempo. Pero sí sé que tenemos varios suscriptores en Pensilvania. Y una gracia de Dios es también que en nuestros pueblos, ciudades, el Señor siga llamando personas. Esto significa que en estos pueblos hay ambiente de fe. Claro que hay vocaciones que son como flor de loto, que florecen en medio de un pantanal y entonces decimos, ¿de dónde salen cosas tan especiales en medio de un basurero prácticamente? Porque a veces tenemos situaciones sociales muy difíciles, situaciones espirituales totalmente alejadas de Dios. Lugares donde echaron en saco roto la gracia de Dios. Y sin embargo Dios llama. Pero no es el caso de Pensilvania. Es cuna de muchas vocaciones. Un municipio del oriente del departamento de Caldas en Colombia muy especial, muy bonito. La parroquia es Nuestra Señora de los Dolores, creo. Nuestra Señora de los Dolores. Entonces a los peligreses del oriente de Caldas. Qué bueno apoyar entonces a nuestros seminaristas. Porque no podemos echar en saco roto la gracia de Dios al llamar a uno de los suyos, a un hijo de este municipio. Entonces necesariamente hay que apoyar. Hay más vocaciones de Pensilvania en el seminario. En estos momentos de la cabecera municipal soy el único. Pero de esos corregimientos hay algunos compañeros también. De Arboleda, San Daniel. También hay uno o dos que también pertenecen a la cabecera municipal. Y están formándose también en la ciudad de Manizales actualmente. Exactamente. Para la diócesis de la dorada. Bueno, ahora vamos a preguntarle a Pedro. ¿Qué significa para Pedro la gracia de Dios a estas alturas de formación? ¿O cómo se manifiesta la gracia? ¿Qué es lo que Dios le pide hoy que no eche en saco roto? Porque gracia de pronto es genérico. Es un término que nos generaliza. Si hablamos con los navegantes de la gracia de Dios. Bueno, ya lo decíamos ahorita. Tal vez la amistad, la íntima comunión con Dios. El alma redimida. La sensación de ser redimidos. Pero más concretamente. ¿Qué otra cosa puede ser la gracia de Dios en su vida? Bueno, la gracia de Dios también se ha manifestado. Se ha manifestado en mi vida a través de la misericordia y del perdón que el Señor me da a cada instante. Esa posibilidad de acercarme no a un Dios lejano, sino más bien a un Dios que me acompaña día a día en la particularidad de todos los días. Porque nosotros de alguna manera hemos tenido esa visión de un Dios lejano, de un Dios entre las nubes. Pero la gracia de Dios se ha manifestado en que Jesucristo ha estado con nosotros, camina con nosotros, está con nosotros. Me presenta su amistad, me ofrece su cariño, su misericordia, su corazón. Y la gracia también se ha manifestado ahí. En que como el apóstol Pedro, aunque lo negó, aunque tenía miedo y aunque no quería hacer la voluntad de Jesucristo que lo llamaba a manejar su barca, pues confió en él, lo llama y nos está llamando todos los días a buscar ese rostro del perdón, de la misericordia y de la reconciliación. Qué bien, entonces me quedo con esa palabra, el perdón. Es el perdón justamente también la manera concreta como vivimos la gracia de Dios cada día. Y nuestros navegantes, ¿cómo están experimentando la gracia de Dios? Cuando hoy nos dice Dios que no echemos en saco roto su gracia, ¿a qué se refiere? ¿Qué crees tú que te dice el Señor? Vamos a dejarlo en los comentarios allí, en el chat de la transmisión. Vamos a poner, ¿qué es para ti la gracia de Dios? Y lo responden allí, para mí en este momento, la gracia de Dios es. Y nos dicen que es, una persona, una situación, el trabajo. O sea, la gracia de Dios se hace concreta en la vida. No echar en saco roto, no es simplemente quedarnos con una visión espiritualizante de la gracia como un don que llega al alma de manera íntima y única, de manera individual. No, la gracia de Dios son esos dones especiales que están a nuestro alrededor. Esa persona que nos ama, la persona que debemos cuidar, inclusive la prueba que estamos atravesando. Todo esto es gracia de Dios. En el caso de nuestros seminaristas, el periodo del seminario es un tiempo de gracia o kairos, palabra que hemos meditado tal vez en otros momentos. El mismo seminario es un tiempo de gracia. Pero viene la segunda parte. Nos ven seguramente también seminaristas y sacerdotes. Y en esta segunda parte, pues creo que nos sentimos un poquito identificados, sobre todo con otro evangelio, cuando el Señor dice, al que me sigue no le faltará nada, tendrá cien veces más en casas, carros, no, ¿qué es lo que dice? No. Casas, madres, padres. Y voy a decir casa, carro y beca, pero eso es un poco más mundano. Pero el Señor Jesús promete, claro, no les faltará nada. Tendrán padres, hermanos, creo que incluso tierras también lo menciona. También una parte de bendición material. Pero luego dice, con persecuciones. Y miren lo que dice entonces aquí. Nos acreditamos en todo como ministros de Dios, con mucha paciencia en Tribulaciones, infortunios, apuros, golpes, cárceles, motines, fatigas, noches, sin dormir, días, sin comer Y procedemos en todo con limpieza, ciencia, paciencia y amabilidad, según el Espíritu Santo nos lo permite Con su fuerza y las armas de la justicia a derecha e izquierda A través de honra y afrenta, de mala y de buena fama Como impostores que dicen la verdad Desconocidos, siendo conocidos de sobra Moribundos que vivimos sentenciados, nunca justiciados Afligidos, pero siempre alegres Pobres, pero que enriquecen a muchos Necesitados, que poseen todo Miren lo bonito como San Pablo hace aquí unas contradicciones Ahí en su prosa, en su discurso Las contradicciones que se viven en medio del ministerio sacerdotal Pero las contradicciones que vivimos todos cada día Porque somos redimidos pero seguimos sufriendo Todavía estamos siguiendo al Dios que está resucitado y vivo Pero que se sigue sacrificando diariamente en el altar y que sigue sufriendo en el que sufre Esa contradicción de la vida que San Pablo retrata en la segunda parte de la primera lectura de hoy Es el drama de los cristianos El ya, pero todavía no Esa expresión tan famosa Ya tenemos la salvación, pero todavía no se ha manifestado Lo cierto del caso muchachos es que en el seminario pasamos por todo esto Si, hay momentos maravillosos Pero bueno, de todo lo que mencionamos No sé, yo creo que lo que más resuena en mi corazón es Tal vez noche sin dormir, no sé por qué ¿Qué es lo que ustedes más sienten como eco de estas palabras de San Pablo en el corazón? Edison, después de ver este contraste Junto con los navegantes hoy ¿Qué es lo que resuena en el corazón? ¿Cuál ha sido su contradicción vocacional? Bueno, habrá que decir Padre Pues muchísimas cosas, cierto Que el camino del Señor siempre es el mejor Y en estos días hablando tal vez con mis hermanos Les decía que el Señor me ha dado a mí los momentos más alegres de mi vida Pero también me ha tocado pasar los momentos más amargos de mi existencia Ya cierto A veces por cosas muy personales A veces sufrimientos El Padre ya le decía noche sin dormir No, acabamos de terminar exámenes finales Ah, muy especial Y a veces también es Noche sin dormir Es difícil las noches sin dormir, cierto Porque hay que estudiar Pero yo creo que eso es lo que nos hace a nosotros también ser felices, cierto A veces las pruebas, las dificultades Pues es lo que nos hace a nosotros posteriormente a ellas, pues ser felices Y yo creo que lo más importante es ante todo estar siempre con Él Incluso cuando uno no quiere Les decía yo de pronto también en estos días A veces es importante obligarse un poquito Los sufrimientos siempre van a aparecer ¿Qué le toca a uno? Pues aguantar un poco Amarle más Y entregarle eso Nosotros con los sufrimientos y los dolores Pues no podemos hacer mucho Pero estoy completamente convencido de que Él sí puede hacer muchísimas cosas Puede hacer muchísimas obras Entonces usted ya lo decía ahorita Promete nuestro Señor sufrimiento La cruz El que quiera ser discípulo mío Que cargue con su cruz se me siga Pues ese es el caso de nosotros Hemos cargado con la cruz Y le seguimos No de pronto como amargado, cierto Con la convicción completa de la felicidad Y de que seguirle ha sido mi mejor decisión Bueno, qué bien Un testimonio muy especial Para los mismos seminaristas O sacerdotes O religiosos, religiosas Que también están tratando de encontrar Un poquito de sentido y de significado Porque la vida es una bella contradicción Entre incluso eso mismo La muerte y la vida Existimos porque Dios quiere que vivamos para siempre Pero esa vida eterna Tiene un punto inicial Que es el punto final de esta misma vida Entonces bueno Bellas contradicciones Pero muy bien Muy bonito ese testimonio ¿Qué nos dice nuestro hermano Heiler Sobre esa bella contradicción De la vocación al sacerdocio? Bueno, muchas veces Se hace un poco difícil En el momento que llegan las crisis Esas crisis que son necesarias Porque nos ayudan a nosotros A ir avanzando Y a levantarnos de esas crisis Un poco más fortalecidos De la mano de nuestro Señor Jesucristo Que es lo más importante Pero también en ese momento Esas contradicciones En el momento de dar testimonio Porque sabemos que el seguimiento De ser discípulo de Jesús Nos pide dar un testimonio De amor y de misericordia Y muchas veces A veces Las acciones de nuestra vida Las acciones de mi vida Son un poco Contradictorias A este testimonio Que me exige Nuestro Señor Jesucristo En este camino Pero Eso genera crisis Pero Ese momento de crisis Pues me lleva a tener Una pausa en mi vida Y a mirar la manera De cómo voy a Apoyarme verdaderamente Nuestro Señor Jesucristo Para avanzar Para ir saliendo De toda esta crisis Y así Poder estar más fortalecido Y mejorar Lo importante es Mejorar cada día No quedarnos Ni ser resignados Sino De avanzar Y ponernos Pues como nosotros En la lucha Para seguir avanzando En este camino Hacia el Señor Qué bien Entonces Ahí completamos También ese mensaje De las contradicciones Que se viven En el ministerio Esas bellas Contradicciones En la vocación En nuestra vida De fe Las contradicciones Que tenemos que vivir Y sufrir Cuando tomamos La decisión De seguir al Señor Pero bueno Él ya lo decía Van a tener muchas cosas Pero en este mundo También persecuciones Lo que Es bueno Siempre es perseguido La imagen es El árbol lleno de fruto Porque es al que más piedra Se le tira Porque es el que está lleno de fruto Al árbol estéril No le tiran piedras Porque no hay nada Que coger de allí Pero preguntémosle entonces A nuestro hermano Pedro Esta contradicción De la vocación Le ha hecho sentir Alguna vez Como San Pablo Como Como lo dice aquí Moribundos Aunque todavía Vivimos Sentenciados Pero no Ajusticiados Afligidos Pero alegres Pobres Pero que enriquecen A muchos Ha podido sentir ya Como el Señor Lo llama Hacer Contradicción Completamente En este mundo Desde luego Padre Ciertamente El camino vocacional No le exime a uno De pruebas De peligros De necesidades Pero de alguna manera Uno se ha vuelto Un signo A través de su perseverancia Un signo Hacia las personas Que lo conocen a uno Que conocen su historia Y que ven que Como ellos Nosotros también Tenemos muchas necesidades Pero lo decíamos Al principio Es la gracia Es la gracia Que le ayuda a uno Que lo sostiene Y es esa gracia De la cual Hablaba mi hermano John Edison Es la que Lo va a conducir A salir adelante Y tener una nueva misión En el seminario Se nos dice Que todo el proceso Está necesariamente Para eso Para que nosotros A través de esas pruebas De esas dificultades De esas crisis Vayamos depurando Muchas cosas Que no hacen bien Para nuestra vida Vocacional Entonces Un sacerdote amigo Decía que Los muchachos Los seminaristas Es como De alguna manera Cuando se hace La panela Que tiene que dar Su punto Su punto exacto Y es Estas pruebas Quien le va Depurando a uno Mucho de eso Que no debe estar En la vida En la vida vocacional En la vida cristiana Entonces Muchas veces Nosotros vemos De que las crisis Es algo malo Pero Viéndolo desde La visión cristiana Cuando se sufre Cuando se tiene pruebas Si no está De la mano Del señor Pues Va a ser una prueba O de alguna manera Un sufrimiento Que no tiene frutos Pero cuando Como San Pablo Se pasan Unas pruebas Unas dificultades Pero Está uno agarrado A la mano De Jesús Con su gracia Pues va a tener Mucho fruto Luego Lo que nos exige Es que A través A través De esos sufrimientos Veamos La mano Que nos Tiende el señor A través De cada una De esas Tenemos que tener También Una visión Transformadora Y una visión Que nos lleve A ver Ahí donde está Jesús En cada una De esas crisis Esto que señala San Pablo Es entonces Como una poda También Y en esos momentos De poda Bueno La planta Se le poda Para que Retoñe mejor O dé más fruto Entonces Que bonita Esa imagen De entender Los momentos De cruz Como una poda Como La mano Del señor Como Con una figura Antropomórfica Que es el jardinero Que viene a cuidar De su jardín De su viña Y entonces La poda Para que dé más fruto Como el mismo lo dice Queridos Hermanos Navegantes Todos nosotros Pasamos también Por esos momentos Todos nosotros Atravesamos Por la poda Será que el señor Está podando Tu vida En este momento No te sientas mal Si ahora mismo Estás en un sufrimiento En algo difícil Puede ser la mano De Dios Que está podando Tu vida Para que dé fruto Yo lo he experimentado También En los momentos De mayor dificultad Luego Pude hacer una lectura Y darme cuenta Que el señor Mejoró Mi manera de ser Mi corazón Con algunos Acontecimientos Purificó Mi vida Espiritual Con otros Purificó Mi vida Comunitaria Con otros Purificó Mi disciplina Interior O personal Con otros Purificó Mi obediencia Y así Sucesivamente Y de más Que falta Claro que sí Pero Cada poda Ha sido Una mejora Eso sí es cierto Por eso No te sientas mal Si en tu vida Hay cruz Alégrate Sí Esa es la contradicción Sufres Pero Mira más al futuro No tanto al momento De dolor del presente Más en el futuro Vas a encontrar La alegría De sentir Que Cristo Te ha mirado Y que quiere Purificar tu vida Veamos el favor A nuestro hermano Pedro Ahora Que nos lea O nos proclame El evangelio Pasamos a estas coordenadas Mateo 5 38 Al 42 Escuchemos El evangelio De hoy En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Han oído Que se dijo Ojo por ojo Diente por diente Pero yo les digo No hagan frente Al que los agravia Al contrario Si uno Te abofetea En la mejilla derecha Preséntale la otra Al que te quiera Poner pleito Para quitarte la túnica Dale también el manto A quien te requiera Para caminar una milla Acompáñale dos A quien te pide Dale Y al que te pide prestado No lo rehúyas Palabra del Señor Gloria a ti Gloria a ti Señor Jesús Un evangelio Que es continuación Perfecta De esa primera lectura Y un desglose Del Podríamos decir Del primer mandamiento Un evangelio Que nos hace pensar Entonces En esas dificultades En el seguimiento De Cristo Y como el propio Jesús Ya nos había enviado A los cristianos A los que creyéramos En él A entregar la vida ¿Qué estamos haciendo Nosotros Para entregar la vida Para Cristo? Somos capaces De salir de la ley Del talión Para entrar en la ley Del evangelio Dejar de decir Ojo por ojo Diente por diente Para luego decir Con Cristo A quien te pide Dale A quien te requiera Para caminar Una milla Acompáñale dos Y la más difícil A quien te abofetea La mejilla Derecha Preséntale también La otra Somos verdaderos Seguidores del Señor Como para Decir Ya salimos De la ley Del talión O todavía Estamos guardando Vendetas En el corazón En la primera lectura Nos decía El testimonio De San Pablo Acerca de su Entrega generosa Se entregaba Y sufría Los ministros Del evangelio Tienen que sufrir Y pasar Por grandes Y graves Infortunios Pero lo hacen Con todo el amor Porque obedecen A Dios Y quieren que Las almas Se salven En el evangelio El Señor Nos presenta La misma idea Y entendemos Que al seguir El camino De Cristo Va a haber Un resultado Los demás Van a creer Y a salvarse Pero Para poder Que crean Y se salven San Pablo También En otra parte De sus cartas Decía Cómo van a creer Cómo van a salvarse Si no creen Cómo van a creer Si no escuchan El mensaje Cómo van a escuchar El mensaje Si nadie lo está Predicando Cómo van a predicar Si no son enviados Entonces Es por eso Que hoy Aprovechando esta lectura Que nos habla Del ministerio De la entrega De los que nos Consagramos Para el servicio Del evangelio Pues vamos A presentar También Delante De ustedes Queridos Suscriptores Y navegantes Una petición Que le tienen Nuestros hermanos Del seminario A todo este grupo De navegantes Y esa petición Es para El sostenimiento De nuestra Casa de formación Hace un año Estuvieron acá Con nosotros Algunos Seminaristas También Contándonos Que necesitaban Una ayuda Económica Para el sostenimiento Del seminario Mayor Hicimos una Colecta En nuestro canal La cual fue Entregada Allí directamente Al seminario Yo personalmente La entregué Y ahora Nuestros hermanos Pues vienen También Porque se acerca Una actividad Del seminario Para recaudar Unos fondos ¿De qué se trata Esta actividad? Bueno padre Yo creo que Antes de comentar Desde la actividad Es muy bueno Agradecer Cierto Nos han enseñado Toda la vida Que la gratitud No crece En silvestre Cierto Hay que cultivarla Lo primero Que debemos hacer Es agradecerles Queremos agradecerles A ustedes Por esa generosidad Del año pasado Y durante todo Este tiempo También Dios les recompense Tanta bondad Segundo Pues queremos Invitarles A hacerles partícipes De la invitación Para el próximo 11 de agosto Tendremos nuevamente Nuestro bingo virtual Que será transmitido Por el canal De la arquidiócesis De manizales Y por el canal De nuestro seminario mayor El año pasado Pues se tuvieron Bastantes inversiones En el seminario Todos sabemos Que los seminarios Son el corazón De la iglesia Cierto Y por ellos Y por ellos Nosotros rezamos Tanto ustedes Como los sacerdotes Como nosotros Que todavía estamos En nuestro proceso De formación Oramos para que Dios nuestro Señor Siga enviando Operarios a su mies Para que continuamente Dios nuestro Señor Siga llamando personas Para su servicio Sacerdotes Que sean entregados Completamente a él Que sean santos Por eso nos acogemos También a sus oraciones Entonces se pueden Hacer partícipes Pues por medio De la compra De la tabla del bingo Que tiene un valor De 15 mil pesos Lo pueden hacer Escribiendo al whatsapp De nuestro seminario Que les ha aparecido Y les va a aparecer En pantalla Al número de teléfono Que allá aparece También el número De cuenta Pueden hacer la consignación Y nosotros Les hacemos Entrega del bingo Igualmente En las parroquias Los sacerdotes Nos hacen el favor De ofrecer los bonos Las tablas del bingo Allá también Pueden adquirirlo De antemano También Dios Les recompense Por su generosidad Y por sus oraciones También para con nosotros Los integrantes Del seminario Mayor de Manizales Ok Entonces Personas De la arquidiócesis De Manizales Pueden conseguir Esas boletas Del bingo Por estas fechas En las parroquias Los hermanos Que son de fuera De este territorio De la arquidiócesis De Manizales De otras partes De Colombia O de otros países Y que quieren ayudar A nuestro seminario Mayor Pueden también Entonces Escribir al Whatsapp De nuestro canal Cuando Deseen enviar Su donación Vamos a estar Un tiempo Realizando una colecta Para llevarla A nuestro seminario Allí nos hemos formado Los sacerdotes De la arquidiócesis De Manizales Y de otras diócesis Aquí mismo En Colombia Entonces Esta ayuda Es para que Esta casa de formación Pueda mejorar Para que se sostenga Es una estructura Un edificio Que requiere Un mantenimiento Y una reparación Más o menos urgente Y sobre todo Para ayudar Al sostenimiento De nuestros seminaristas Allí nos hemos formado Yo pasé allí Bueno Mi formación Nueve De los nueve años De formación Siete Porque hubo dos Uno de pastoral Y uno de diaconado Que fueron en otro lugar Pero Allí lo pasamos Todos nosotros Y ustedes han conocido La arquidiócesis De Manizales A través de este canal Y de Los otros Sacerdotes De Manizales Que Incursionamos En las redes A través del canal Arquidiocesano Han recibido También algo De pastoreo De nuestra arquidiócesis Y por eso Hoy Con el seminario Mayor Acudimos a su generosidad Para esto Los que deseen Dejar su donación Para el seminario Escriben Y especifican Donación Para el seminario Mayor Para poder que Mi equipo de trabajo Organice bien Estas ofrendas Y estas colectas La palabra entonces Nos ha hablado Nos ha inspirado Hoy nos ha hablado De lo que tienen que pasar Y atravesar Los ministros Los que se quieren Consagrar al servicio Del evangelio Y por tal motivo La respuesta generosa De nosotros No se puede hacer Esperar Hay que ayudar A la formación De los sacerdotes Para que tengamos Siempre Quienes nos prediquen La palabra Del Señor Y nos señalen El camino Hacia el cielo Muchas gracias A los hermanos Del seminario Que nos han acompañado Que han estado Aquí En este viaje De hoy Y nos queda Como conclusión De la palabra Para entender Que pasamos Por tribulaciones Pero que no podemos Echar en saco roto La gracia de Dios Hay que aprovechar Todo lo que tenemos Para seguir ayudando A los demás Y seguir sembrando En este mundo El reino De los cielos Gracias a todos Recuerden Dar like Y suscribirse A nuestro canal Compartan también Este enlace Con todos Sus contactos Envíenlo También por sus Redes sociales Para que muchas más Personas se suban A la barca De navegando En la palabra Que el Señor Los bendiga a todos Los proteja Y acompañe En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios con nosotros Amén Amén